¿Cómo es? Entre Sergio, 752 centímetros de altura. Y un árbol. Hay un pequeño charco en el que se refleja su boca. Vale. Bien. ¿Y? Y calcula la altura de dicho árbol sabiendo que las distancias que separan a Sergio del lugar de... El charco y el árbol son de 3,2 metros y 10,7 metros. ¿Para qué hay un árbol aquí? Y dice que está 3,2 metros. Y luego hay otro aquí. Aquí está el charco. Y luego el otro, ¿cuánto está? A 10,7 metros. ¿Y qué me piden que calcule? No. No. No tenía nada. No tenía nada. Así que calcula la altura de dicho árbol. O sea que este es Sergio, que mide 1,52. Y está 3,2 metros del charco y se refleja. Y el árbol, que tiene una altura H, que está 10,7 metros y se refleja también. Los dos tienen que tener el mismo ángulo porque se están reflejando en el mismo charco. Así que como son semejantes, este es a este, como este es a este. Y ya está. 10,7 metros por 1,52 metros partido por 5,5 metros. Y esto da 5,5 metros, 5,1 metros. Aproximo. 1,52 metros. Gracias.